Las artes musicales tomaron el gimnasio del Liceo Unesco este viernes con la primera jornada del Festival Estudiantil de las Artes 2017 en su etapa circuital. Más de 50 presentaciones fueron parte de esta actividad que se realizó en el gimnasio del Centro Educativo. Hoy es la primera fecha del Festival Estudiantil de las Artes del Circuito 01 que está conformada de cuatro fechas. Hoy tenemos lo que son artes musicales, hay 57 presentaciones entre primaria y secundaria. Y es que durante todo el día se realizó esta primera fecha, con escuelas durante la mañana y colegios por la tarde. Tenemos lo que son, bueno, ensamble de flautas, ensamble vocal, grupo instrumental, grupo experimental, solista vocal de canción popular, solista vocal de canción original. Este, hay una modalidad nueva para este año que es percusión corporal, que son sonidos con las partes del cuerpo. Y dos, nosotras hay que no me recuerdo, pero sí hay bastantes presentaciones. ¿Qué es lo que toman en cuenta los jueces a la hora de calificar? Califican, bueno, la parte de afinidad, porque dependiendo de la disciplina, verdad, si es solista vocal, ellos van a calificar la calidad de la voz, la entonación de todo el muchacho. Y si son ya de grupos instrumentales, estudiantinas y coros, ellos califican también lo que es la musicalidad, varias cositas, verdad, que son más técnicas de ellos. Según la organización, los centros educativos se esmeran cada día más para presentar un mejor espectáculo. El FECIERTE de las Artes es uno de los programas más lindos que tiene el Ministerio de Educación. Es donde se le da la oportunidad al estudiante de, ¿qué le digo?, de darse a conocer en otras áreas que tal vez dentro de las instituciones no tienen la oportunidad. Cada vez, incluso yo siento que se va mejorando muchísimo. Para el circuito 01 este año hay 1.542 presentaciones. Eso nos da a entender, verdad, la diversidad de talento en la parte artística que encontramos, que hay en los niños, verdad. La próxima fecha será el lunes en el Complejo Cultural desde las 8 y 30 de la mañana.